Prepárense para recibir en Abriendo Caminos con Madame La Hue, la cantante, escritora y actriz Megan Rossetti desde California, con su tema Dame un Beso. El jueves 23 de septiembre a las 8 de la noche hora de Kansas City, no te lo puedes perder, Madame La Hue te inyecta de energía positiva. ¡Gracias!